México, o una fiesta temática se convirtió en la sensación de las redes sociales, cuando un niño originario de Monterrey, Nuevo León, pidió a sus papás celebrar su cumpleaños con un pastel de lotería. Su petición fue cumplida y se realizó una fiesta con adornos de las 54 cartas de este juego de azar muy conocido en México. Leer más, perro se hace viral, se une al Kiki Challenge Leer más, tiburón ataca a mordidas a una niña. Lo extraño de este suceso fue que ahora los niños han olvidado las temáticas del payasos, superhéroes, dinosaurios, muñecas y prefieren fiestas novedosas y originales. En este caso, el niño iba a festejar su cumpleaños y eligió la lotería. Foto, captada de video Este suceso fue conocido en Facebook y se publicó la imagen de infante que se desconoce su identidad y el número de años que celebró. Pero el usuario de nombre Hugo Díaz se le ocurrió postearlo y mostrar lo divertido que ahora resulta para los menores buscar el tema de su fiesta de cumpleaños. En la descripción de la imagen del niño, el usuario pregunta, ¿Y de qué vas a querer tu fiesta?, mientras se observa un exquisito pastel con las cartas de lotería y el encantador festejado dentro de un marco que también luce con las estampas de la baraja de la lotería mexicana. Esta imagen se ha convertido en viral y lleva 3.000 comentarios y donde las personas están pensando realizar el cumpleaños de sus hijos con el tema de la lotería con 1.000 likes. Asimismo, la publicación ha sido compartida en 8.200 veces por las personas que se quedaron impactadas por la foto del niño con la temática de la lotería mexicana, es una buena idea, en esta nota, viral Monterrey fiesta temática pastel de lotería Nuevo León lotería mexicana.